¡Hola! Hoy voy a preparar una ensalada de nopales. Los ingredientes que vamos a necesitar son nopales, un tomate de tamaño mediano, un trozo de cebolla, un manojo de cilantro, un poco de vinagre, agua, sal y pimienta. Vamos a comenzar enjuagando nuestros nopales y escurriéndolos. Ya tengo aquí mis nopales escurridos. Los voy a poner en una ollita. Sí. Con un chorrito de vinagre. Los cubrimos con agua. A fuego medio. Nos vamos a dejar cociendo aquí. Le voy a poner un poco de sal. Y mientras tanto voy a picar la cebolla, el jitomate y el cilantro. Ya pasaron 15 minutos. Los nopales ya cambiaron de color y ya están listos. Ahora los voy a escurrir y los voy a dejar enfriar. Miren qué colorcito tiene. Pueden dejarlos aquí a que se enfríen o bien los podemos poner en un poco de agua con hielo, que es lo que voy a hacer ahora. Aquí tengo mi contenedor con agua y hielo. Ahí pongo mis nopales. Y esto no solamente va a ayudar a que se enfríen, también va a ayudar a que quede con este colorcito tan bonito que tiene. Ya está. Menos de un minutito. Nuestros nopales ya están fríos. Los voy a colar. Aquí ya están los nopales fríos. Ahora los voy a mezclar con el jitomate, el cilantro y la cebolla. Es una ensalada muy fácil de preparar y muy saludable. Simplemente mezclamos muy bien. Agregamos sal. Al gusto. Pimienta. A mí me gusta ponerle un poco de vinagre. Le pueden poner un poco de los chiles en vinagre picaditos y queda muy rica, pero si no comen picante, pues nada más con un poquito de vinagre o limón. Ya está lista para comer, pero si la quieren tapar y meter en el refrigerador por un ratito, sabe más rica porque se concentran más los sabores. Miren qué rico. Nos vemos en el próximo video. Disfruten de su ensalada. Aquí están mis nopales. Súper ricos. Mmm. Mmm. Miren. 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 Gracias.